En el barrio primero de mayo al nororiente de la ciudad, la Policía Nacional desarticuló una banda de la incursal denominada Los Búcaros, al parecer dedicada al hurto. Tres hombres fueron capturados. Por medio de una llamada que ingresa al centro automático de despacho de la Policía Nacional, con características precisas, donde nos indican que estas personas se encontraban armadas y movilizadas, y movilizándose en un vehículo. Al interceptarlo y hacer un plan candado rigurosamente en unos puntos estratégicos, logramos verificar que estas personas evidentemente se encontraban portando armas de fuego. A los tres sujetos capturados se les encontró en su poder dos armas de fuego. Al solicitárseles una requisa e identificación de personas, se le encuentra en su poder dos armas de fuego, las cuales pretendían acechar a la ciudadanía de bien e intimidarlos para cometer sus hechos ilícitos. Logramos determinar que se desarticula una estructura criminal que venía de otras ciudades a afectar nuestro municipio. La Policía tiene indicios de que los sujetos capturados tendrían alguna relación con los hurtos bancarios en la ciudad ocurridos recientemente. Logramos desarticular una banda que se dedicaba exclusivamente al hurto de personas, a fleteo y algún tipo de hurto bancario. Tenemos claras informaciones que estos delincuentes venían a hacer algún tipo de episodio o algún tipo de afectación a algún ciudadano. Entre ellos se encuentra alias El Guerrillo y alias El Negro. Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente.